Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Pokémon Rojo Fuego Random Luck En el anterior episodio fallecieron nuestros dos compañeros Krango Y Almanzi Nos dejaron para siempre Y tenemos que continuar con esto, no hay más Tengo que aguantar con los... Parece Shiny, parece rosa ¡Que no le he curado! ¡Hostia! 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 ¡Que no le he curado! Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso Lo siento por ese terremoto que no le afecta Porque es agua volador, me he puesto nervioso, me he puesto nervioso Me he puesto muy nervioso ¡Hostia! ¡Que fallo más grande, tío! Eso y el quinto acaba conmigo Vale, vale Me da pela Somnífero Somnífero despierta ¡Despierta! ¡El dios! ¡El dios Pokémon! ¡El dios Pokémon! Joder con los grupos de mierda, tío Es que me cago en la puta Se me ha olvidado silenciarlos, tío Es el dios de los Pokémon, tío No hay más Popin, eres el salvador de mi serie Que puede durar tres episodios más Y ahora vamos a pelear ¡Enhorabuena! Has ganado nuestros cinco entrenadores Sí, se han llevado dos de mis Pokémon Has ganado un premio fabuloso ¿Una pepita? ¿Es fabuloso? ¿En serio? No, no me quiero unir al puto Team Rocket, seguro Volete a nosotros Ya te he dicho que te unas a nosotros Necesitas que te convenzca Te daré una oferta que no podrás rechazar Como más, es mi Popin Vale, Kabuto Ojo con Kabuto Debería haberle hecho terremoto Pero bueno, avalancha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Falló, ¿en serio? ¿Cómo puede? Estoy perdiendo La buena suerte Estoy perdiendo la buena suerte de Popin Estoy perdiendo la buena suerte de Popin Llevo dos minutos y ya estoy sufriendo como una puta Creo que Creo que Creo que necesito Voy a quitarle el volumen al móvil Porque, macho Ahora meterme al grupo de silencio No es idea No es un momento Creo que necesito Subir Y capturar un Pokémon Como me llamo ¡Adrián! El primer Pokémon de la ruta es un Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la puta mierda Filipollas Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Vete a la mierda Vamos a... Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda, Wismur O sea, vas a hacerme un cabezazo En serio Métete en la puta Pokéball Porque vamos a tener un problema Ya sé que no quieres... O sea, no vas a firmar un contrato Por mi serie Porque te parece una mierda Pero bueno Tienes que intentarlo, ¿vale? Tienes que intentarlo Firma un contrato Venga Venga, este es el poder De la Pokéball Y va con uno Y va con cero Vale Me quedan tres Pokéball Wismur, por favor Quiereme un poco Nadie me quiere Aquí en esta serie ¿Qué pasa, tío? Nadie me quiere En serio Has montado un alboroto Venga, Wismur ¡Entra en mi Pokéball! ¡Uno! Es que sé que... Bueno, le voy a hacer una cosa Voy a hacer las entrenadoras Y voy a estar chupándole vida Todo el rato Tal que así Bien Y puedo hacerle Una A ver Puedo hacerle Otra Y yo creo que hasta otra Porque solo me queda una Pokéball Por lo tanto Vamos a hacerle la última Popin ya no está confuso Vale La última drenadoras Esquivo el ataque Alboroto Y... Dame vida Dame vida Dame vida Bien Solo me queda una oportunidad Y es esta Pokéball ¿Te puedes meter en mi Pokéball? ¡Por favor! ¡Vete a la mierda, Wismur de mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Hala! Muertito de los cojones Tengo que pasarme a Misty Con un puto Pokémon Bueno Pues bueno Pues qué se le va a hacer Pues qué se le va a hacer El Wismur que no quería entrar en mi Pokéball Voy a coger Pokéballs Porque esto es una Una puta vergüenza Debería haber cogido Es que soy subnormal No, una no Quiero un millón Quiero Mínimo quince, ¿no? Sí, quince mínimo Porque no se pueden supers ¿No? ¿No hay supers o qué? No hay supers Joder Vale Pues vamos a acabar con esto No, aquí no quiero meterme Este señor de sombrero Solo tiene medalla No, no quiero que me deshieras Ninguna medalla Vale Vale, aquí hay una Pokéball Me mete 48 Niebla, ¿vale? Bien Ruta 25 Nueva ruta Nueva Pokémon Vamos con ello He tenido un golpe de suerte He tenido un fallo Pero bueno He podido recuperarme del fallo Mmm Muy interesante Un Aron Muy interesante Vamos a hacer la misma táctica Vamos a hacerle drenadoras Y vamos a ir haciéndole drenadoras Hasta que Le saca de los cojes Porque Por lo menos hasta que esté naranjo O sea Naranjo, ¿sabes? Hasta que esté naranjo Vale Y vamos a empezar a lanzarle Pokéballs Vamos con las Pokéballs Primera Pokéball de Aron Una Dos Tres Y nuevo integrante En nuestro equipo Pokémon Menos mal Vamos a ponerle mote Vamos a llamarle ¿Es hombre? Vale, pues vamos a llamarle Rozas Bien Vale Ahí está Rozas Perfecto Ahora vamos a ver Las estadísticas de Rozas Por favor Acero, roca Joder con las rocas Macho Las rocas y las tierras Naturaliza cauta Conseguido en ruta 25 En el nivel 8 Creo que no he capturado Ningún poco En la ruta Una defensa buena Un ataque bueno Me ha salido bien Yo creo Y poder pasado A la 0 Y no está nada mal Este amigo Rozas Lo que pasa es que un tipo de agua Me funde Me folla Y me vuelve a follar O sea Me pega una follada ahí Increíble Monumental Pero vamos a Voy a elevar un poco A nuestro amigo Rozas Porque esto no puede ser Cambiar Aquí Vale Vamos a entrenar Aquí en la ruta Q4 El quinta no es lo mejor para No, 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 no No, no, no No me lo No me lo No me lo creo No me No me No me lo No me lo creo Ven, acércate un poco Comeme la polla Que le he hecho yo al mundo Para que me odie tanto En serio Que le he hecho yo al mundo Para que me odie tanto Para tener esta suerte de mierda Esta mala suerte, tío Esta mala suerte, en serio Rozas también se va Al muro de los caídos Y llevan cuatro contados De mierda Joder Que mala hostia, macho Que mala hostia Si me veis ahora estoy sudando Como un cerdo Y encima me estoy poniendo De mala hostia, tío Vamos a evitar aquí A todos los que pueda Porque no puedo subir de nivel Mucho Porque me va a empezar A mandar a la mierda Mi Popin va a ver Que es muy poderoso Y va a decir Este cabrón a mí no me manda Vale, tal que así Por aquí Por aquí Vale, este sí Dos Pokémon Bulpix Avalancha Vidril Avalancha Bien Vale, vamos por aquí Este no nos mira Este sí ¿Qué pasa? Que no voy a conseguir La Pokéball de ahí Pero bueno Podría ser una Master Ball Sí, podría ser una Master Ball Uy, un Globo a él Avalancha Y fuera Es que Avalancha es Avalancha O sea No hay más No me lo No me lo creo Esto es que me pasa Por pasarlo a cámara rápida Como si yo fuese A pasar rápido Y él no Joder macho Joder macho Yo no sé Yo no sé Qué pasa en este juego Con los Pokémon tipo agua Que de repente Son todos tipo agua Hijo Ahora me sacas tú también Tipo agua ¿O qué? Venga Vamos a acabar con esto Por favor No, no, eh No, no quiero ningún problema Vamos a casa de Bill Hola Bill Majo Hola soy un Pokémon No, no, no soy Llámame Bill Soy un técnico Pokémaníaco No me crees Hablado en serio Arruiné un experimento Y me mezclé con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir No 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 Debes ayudarme Tengo graves problemas ¿Qué dices? Jefe Por favor ayuda Muy bien Cuando esté en el teletransporte He dicho que no Y dice que sí Bueno Cuando esté en el teletransporte Vete a mi PC Y ejecuta la separación celular Vale Ahora venga que sí Hola Bill Magia borras Yuhu Has venido a ver mi colección de Pokémon No bien hecho Te lo agradezco Toma esta recompensa Ticket barco Vale Perfecto Gracias Bill Y hasta luego Creo que no me dices nada más Tú No Soy Misty Hola Misty Maja Me parece súper bien Que Misty esté ahí Cuando es líder de gimnasia Y tiene cosas que hacer Dejar mi amor Ah he leído En vez de dejar de mirar He leído Deja de amor No sé por qué Oreja de amor O algo así No hay nada por aquí O sea que vamos a volvernos Y a pelear contra Misty En este episodio ¿Lo hago en este episodio? Sí Lo voy a intentar En este episodio ¿Qué cojones? Que somos Leroni O huevoni Pero sin pelear Contra este Y si puede ser Sin pelear contra esta Vale Hola Tú no eres de por aquí Joder Te ha cambiado el pelo En un momento Los entrenadores No era Misty La de ahí arriba Joder Es que le pasa muy rápido Los entrenadores profesionales Deben tener una estrategia Para sus Pokémon ¿Qué táctica sigues tú Para atrapar y entrar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva Total con los Pokémon Del tipo agua Mentirosa Líder Misty Dos Pokémon Dusclops Vamos con un terremoto Dusclops Buena sombra Vale Superpoción Terremoto Y terremoto Y ya está Pidiot Vamos con una avalancha Bien Es que me encanta este Popin Avancha Y este Pidiot Muerto Tenemos la medalla Tenemos la medalla Toma la medalla Cascada Para que todos sepan Que me has llamado Y 2100 Poké Llenes La medalla y Cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros Y podrás usar cortes Siempre que quieras Puedes cortar pequeños arbustos Para abrir nuevos caminos Voy a darte mi MT favorita Hidropulso Me da que Hidropulso No tiene Me da a mí Me da a mí Que Hidropulso No me has dado Que te has confundido Con tantos condones Que tienes ahí Planta feroz Eres tipo agua Y me das planta feroz Te amo Planta feroz Es la polla Me encanta Muy bien ¿Puedo aprenderlo Popin? Me da igual Porque no se lo voy a enseñar Y soy como Ash Que solo usa Pikachu No es coña Usa más Pokémon Ya no sé Pero el Pikachu Es como ¡Wow! Pues bueno Popin es Pikachu Para mí Ahora sí que sí Vamos a dejarlo por aquí Espero que no termine El Random Lock pronto Porque solo me queda Un Pokémon Y la cosa está un poco ¡Chuca! Vamos a dejarlo por aquí Chicos Nada más que decir Ya sabéis que tenéis que hacer Si os gusta la serie Un comentario Un like Un favorito Y un mucho apoyo A nadie que a mí me gusta Yo lo agradezco Si a mí me escribís algo No solo lo voy a leer Lo voy a responder Fijos Cien por cien Me encanta hablar con vosotros Porque sois la polla Don Cebolla Nada más que decir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!